No nos vamos a rajar. Nunca. A pesar de lo que pasó, de lo que está pasando y de lo que puede pasar. Porque el PRI no se raja. Porque no se trata de perder o ganar una elección, sino de servir y ayudar a Tamaulipas. Para nosotros este no es el final de la historia, sino el comienzo de una nueva. Porque nunca es tarde para empezar de nuevo, para mejorar, para reinventarse, para recuperar lo perdido. Nunca es tarde para empezar a hacer lo que no hicimos, para volver a hacer lo que dejamos de ser, para aceptar, para escuchar, para hablar con la verdad, para estar a la altura de lo que necesita nuestro estado. Hoy es el momento de dar la cara, de seguir trabajando y descubrir lo fuerte que somos en la adversidad. Porque grande no es quien nunca cayó, sino quien vuelve a ponerse de pie. Hoy más que nunca Tamaulipas necesita de hombres y mujeres valientes, de convicciones, dispuestos a dar más. Si nuestros adversarios políticos nos dan por acabados, es porque no nos conocen, y en realidad, nunca nos han conocido. Porque la fuerza del PRI está en los que no se rajan, y con ellos vamos a transformar la historia. Porque el PRI Tamaulipas nunca se raja. PRI Tamaulipas, nunca se raja.